Señor, lo que pasa es que el interior no me quedó muy bien. ¿Será que me puede traer uno más corto? Claro que sí, hermano. Ya se lo traigo. ¿Hermana? ¿Qué le parece eso? Ese me encanta. Voy a probármelo, sé. Ah, sí. Disculpe, ¿me puedes cobrar esto? Sí, sí. Deja eso por ahí. Ya lo tomo después. Entonces, hermana, ¿sí le quedó bien ese? Este me quedó perfecto. No se imagina cómo quisiera que me viera y me dé su opinión. Pero como no se puede, creo que me voy a llevar este. ¿Sabe qué? Me parece perfecto. Y justamente hoy tenemos una promoción muy especial para clientas como usted. Tenemos dos por uno. Ay, pero qué amable es usted con sus clientes. ¿Sabe qué? Pensándolo bien, mejor me voy a llevar cuatro de estos para cuando estés en el socio. Usted sabe. Claro que sí. Me encantado de vender lo que usted quiera. Ay, Perú, qué tonta. No traje dinero. Bueno, regreso más tarde, sí. Voy por el dinero de las ofrendas. Hermana, usted es bien pica. A veces me gusta portarme mal con algunas personas. Mira, vaya con cuidado. Yo aquí me guardo sus cositas. Está bien. Hasta luego. Hasta luego, hermana. Bueno, ¿escapo de favor? Sí, pero ya son 10 dólares. ¿Y mi dinero? ¿Dónde está el minero? Esa monja. Esa monja me robó. Quítese. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué se supone que estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me robaron? ¿Me robaron una monja? ¿Una monja? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se fue por allá? Vamos, a ver con policía. Vamos, vamos. Señor policía, por favor, ayúdenos. Una monja nos acaba de robar. Vamos, vamos, por favor. ¡Alto ahí, señorita! No, suélteme. Yo no hice nada. Se acaba de robar en la tienda de ese señor. Te queda detenida. Sí, jefe. Ella fue quien me robó. Por favor, no le hagas daño a mi mamita. Mi mamita no hizo nada. Tu mamá fue quien nos robó. No, yo no robé nada. Yo estaba recuperando lo que tú nos robaste. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Tiempo atrás. Buenas. ¿Cómo le va, señor? Sí, dígame. Mire, quería ofrecerle estas prendas que yo misma confesiono para que las venda aquí en su local. Eh, a ver, déjeme ver. Claro. Mire, la verdad no es de muy buena calidad. Pero, si quiere dejarlas para ver si conseguimos algo, déjenos. Y si no, pues después le devuelvo. Bueno. ¿En serio usted haría eso por mí? Claro que sí. Se nota que usted necesita dinero. Y como dicen, tenemos que ayudar al más necesitado. Sí, señor. Muchísimas gracias, de verdad. No sabe cuánto le agradezco. Ya, sí, sí. Lo que pasa es que hace días mi hija no fue mi hijo. Bueno, mire, cada prenda tiene un valor de cinco dólares. A ese precio, yo sé que los clientes van a comprar más. Ya verá. Bueno. Sabe que regrese mañana, ¿sí? Muchas gracias. Permiso. Sí, sí. Hasta la vez. Hola, mi amor. Hola, mamita. Mamita, tengo mucha hambre. Mi amor, no te preocupes. Muy pronto vamos a tener dinero. Ya dejé todas las prendas en un local y tengo fe que se van a vender. Sí, mamita. Qué felicidad. Ya vas a ver que sí, mi amor. Mira, por lo menos me alcanzó para comprarte esto. Para que comas. De gracias, eres la mejor. Más tarde. ¡Guau! Esta ropa está hermosa. ¿Qué precio tiene? Bueno, cada prenda tiene un costo de 15 dólares. El precio está buenísimo. Mira la calidad. Ay, sí. ¿Sabe qué? Deme tres. Claro que sí, con mucho gusto. Yo también voy a llevar estos tres. Encantado. Vamos a caja para que pague. Bueno, entonces serían 45 de cada uno. Vamos a pagar el costo. Claro que sí. ¿Usted? Muchas gracias, mi amor. Gracias, vuelvan pronto. Al día siguiente. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le fue con mis prendas? Mire, la verdad no se ha vendido nada. Inclusive por ahí están, bueno, están en la bodega. Las guardé ahí para que no se ensucien. Justamente iba a ir para exhibirlas, a ver si es que algo se vendía. No entiendo, porque son de buena calidad. Pero bueno, no importa. Préstamelas para yo seguir ofreciéndolas. Y para que usted no siga perdiendo tiempo con eso tampoco. Mire, no, no. Hagamos una cosa. Deme unos días y yo se los vendo todo. Yo soy muy buen vendedor. Bueno, está bien. Mi niña va a tener que esperar un poco más. Muchas gracias, señor, por su ayuda. No se preocupe. Permiso. Hasta luego. Buenas. Señor, disculpe que lo molesten nuevamente. Lo que pasa es que quería saber si ya me tenía el dinero. Si logró vender las prendas. Sí, la verdad es que sí. Sí las pude vender a todas. Y aquí tienes el dinero. Toma. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por su ayuda. No sé qué hubiera hecho si no me hubiese vendido esas prendas. Sí, no, no hay de qué. Si quieres, déjame hacer las que tienes ahí. Te las doy vendiendo. En serio. Usted es un ángel. Muchísimas gracias por su apoyo. Ajá. No te preocupes. Vamos, mi amor. Permiso. Hasta luego. Mamita, al fin tenemos mucha comida. Sí, hijita. Te voy a preparar algo muy delicioso. Vas a ver. Ahora déjame pagar. Listo. Aquí estaría. ¿Cuánto es? Sería 25 dólares en total. Sí, señor. ¿Por? Claro que sí. Espere, señorita. Estos billetes son falsos. ¿Qué? No, 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 no. Ese dinero es el que me pagaron de lo que vendí mis prendas. No puede ser falso. Sí, son falsos. Y si no tienen con qué pagar, retírese, por favor. No puede ser. Esa mujer fue tan fácil de engañar, tan ingenua la pobrecita. Me dejó 200 dólares facilitos. Y esto va para mi bolsillo. ¿Cómo pudo hacerme esto? Yo confío en usted. Este dinero que me dio es falso. Devuélvame mi dinero. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca de qué estás hablando? Vete de mi tienda, ya. No, hasta que no me devuelva lo que me pertenece no me voy a ir de aquí. ¿Que te larges ahora mismo o quieres que te llame la policía? ¡Párgate! ¡Vete! ¡Vete rápido! Hija, necesito que me ayudes a hacer algo, ¿sí? Sí, mamita. Vamos a recuperar lo que ese señor nos robó. Sí, mamita. Vamos, mi amor. Sí, buenas. Sí, dígame. Señor, lo que pasa es que me quiero probar algunos. Claro que sí, hermana. Pase, por favor. Gracias. Tiempo presente. ¿Cómo es posible? O sea, que usted me estaba robando y estaba robando a los demás de mi tienda. No, 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 jefecito, no diga eso. Ella está diciendo todo eso para librarse de todo lo que hizo. Mire, ¿sabe qué? Le voy a revisar las cámaras. No puedo creerlo. Yo confiaba en usted. Yo le encargué mi tienda. Y usted estaba también robando a los demás. Señor policía, a él es el que tiene que arrestar. Esta joven estaba solamente recuperando su dinero. Señor, usted tendrá que acompañarme. No, no, pues, jefe, no me haga eso. Todo esto es tu culpa, pero me las vas a pagar. Amine, lléveselo. Señorita, mire, disculpe por todo lo sucedido. Yo de verdad no sabía qué clase de empleado tenía. Pero quisiera recompensarlo de una u otra manera. Me gustaría ofrecerle el trabajo en mi tienda. ¿Y qué dice? Sí, claro que sí. Le prometo que no se va a arrepentir. Gracias por la oportunidad. Perfecto. Entonces nos vemos el día de mañana a las ocho de la mañana. Gracias. ¿Escuchaste, mi amor? Tu mamita tiene empleo. Te quiero mucho, mamita. Yo también te quiero, mi amor. La confianza es la herramienta que algunas personas usan para traicionarte. Recuerda no confiar en toda la gente que te rodea. A veces crees que es la mejor persona del mundo y en realidad es tu verdadero enemigo.